Y dos fiestas autorizadas y siete puntos de lanzamiento tendrá la provincia para la celebración de Año Nuevo. Esto más una serie de controles preventivos y recomendaciones serán parte de lo que se viene para el próximo fin de semana. Detalles de este tema los conocemos en el contacto que ahora hacemos con nuestro colega, el periodista Pablo Medilante. Pablo, ya estamos contigo. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el frontis de la Gobernación Provincial de San Antonio para contarles también detalles de lo que va a ser la fiesta de Año Nuevo en distintos puntos de la provincia de San Antonio. Las seis comunas tendrán juegos de artificio. En el caso de la Comuna del Tavo tendrá dos puntos de lanzamiento. El resto de las comunas solo un punto, pero que tendrán en promedio cerca de 15 minutos de atractivo para quienes se disfruten. Cerca de 15.000 personas esperan que lleguen hasta los distintos puntos de lanzamiento en la provincia de San Antonio. Pues bien, conversamos con el Gobernador Provincial de San Antonio, quien habla también de los distintos puntos de lanzamiento, del trabajo que ya se está desarrollando y las autorizaciones que ya se han brindado para esta fiesta. Y es bienvenida al año 2017. Escuchemos sus declaraciones. Estamos en condiciones de señalar que han sido autorizados nueve espectáculos, siete de ellos de carácter pirotécnico, dos de fiestas masivas en la Comuna de Santo Domingo, como es tradicional, a las cero horas en la playa sur de la comuna, en San Antonio, a las cero horas con dos minutos, en el interior del sector del puerto, en Cartagena, a las cero horas con quince minutos, en la playa Chica de Cartagena, en la comuna del Quisco. El espectáculo parte a las cinco y media de la tarde, pero a las cero horas con treinta minutos, desde el club de yates del Quisco, con una fiesta en el sector de la playa Los Corsarios, en el Tau, está autorizado el sector de La Virgen, Estela Mar y de las Cruces, y la playa Siete Reales del Complejo 5, y en Algarrobo, el club de yates, también con vista hacia el mar. Y además, se han autorizado dos fiestas masivas, una de ellas en la comuna del Tau, en el Estadio Municipal, que parte a la una de la madrugada y hasta las ocho de la mañana, y la segunda en Puerto Central, destinada principalmente a los trabajadores de dicha empresa, y que se inicia a las veintidós horas del día treinta y uno, y finaliza a la una y media de la madrugada del día uno de enero. Ahí estaba entonces parte de las declaraciones del gobernador provincial de San Antonio, dando cuenta un poco de los puntos de lanzamiento. Ya lo decíamos, son siete puntos de lanzamiento en las seis comunas, ya que la comuna del Tau tendrá dos atractivos para esta fiesta de año nuevo, bienvenida al año 2017. También habrán dos fiestas, una al interior del puerto, en la empresa Puerto Central, la otra en el Estadio Municipal de las Cruces. También hablamos con el coronel Oscar Ríos, de Carabineros, quien también entrega muchas recomendaciones a la comunidad, principalmente a quienes vienen de distintos puntos de la región y del país, a celebrar este año 2017 en la provincia de San Antonio. Un plan que va a comenzar el día viernes a eso de las doce y treinta horas, con mucha fiscalización en rutas, para ya el día sábado 31 de diciembre, a las dieciocho horas ya comenzar de lleno lo que será el plan de fin de año. Palabras del coronel Oscar Ríos a los micrófonos de Chilena FM. La institución y en particular la Prefectura de Carabineros San Antonio ha desarrollado todos los cursos de acción para que esta fiesta de fin de año se normalice o se realice con completa normalidad y para eso están dispuestos servicios ordinarios y extraordinarios. Desde las doce y treinta horas del día viernes vamos a tener el servicio plan de rota y segura y a contar de las dieciocho horas los diferentes puntos de lanzamiento de la provincia para el tema de la fiesta de fin de año. ¿También recomendación a los conductores? Las recomendaciones principales son para los conductores que concurran a los diferentes puntos de lanzamiento, son la conducción completa de la defensiva, el tema de la ingesta de vía alcohólica que lamentablemente ha generado más de una pérdida de vía en la provincia. ¿Quién también entregó información y el trabajo que va a llevar a cabo la Policía de Investigaciones de San Antonio en nuestra provincia? La policía es el subprefecto Hernán Solís dando cuenta también del trabajo que van a desarrollar durante los próximos días llegando hasta el día 31 y 1 de enero. Revisemos parte de las declaraciones de Hernán Solís quien también señala el plan de acción focalizada que desarrollarán en la provincia de San Antonio. La policía ha desarrollado trabajos de acción policial focalizada que ya se están implementando desde esta fecha y la recomendación que nosotros podamos dar a la comunidad es que justamente este tipo de efectividad donde la familia comparte, donde hay aglomeración de público, obviamente llamar al autocuidado, estar presente con sus seres queridos, que no se pueden producir extravío de menores, que es lo importante en esta fiesta, las pertenencias, y dar cumplimiento y acabalidad las indicaciones que da la autoridad, sobre todo carabineros, en lo que es los desplazamientos, los distintos puntos de fiesta que se puedan producir. Miran a cuánto teníamos para informar y también le adelantamos que obtuvimos declaraciones del gobernador provincial de San Antonio de acuerdo a lo que ha pasado con el fallo de la Contraloría y el hospital de la ciudad de Puerto. Todo esto en ediciones posteriores de Cable Noticias. Volvemos a los estudios. Muy buenas tardes.